1843, les dije, destinada a Domingo Soriano Sarmiento, a propósito del casamiento de Domingo. Este joven, digamos, había sido criado por él hasta la edad de más o menos 13, 14 años, en ese momento Sarmiento lo manda a estudiar a Córdoba y ya se quedó ahí. Y entonces le escribe, digamos, esta es una larga carta, y entonces le explica, digamos, cuáles eran los deberes, cuáles, qué cosas debía tener en cuenta para respetar los deberes conyugales. Y, bueno, seguir conductas como marido, como esposo, digamos, que estuvieran, digamos, vinculadas, muy vinculadas a su propia felicidad. Entonces le dice así, vea usted, sin embargo, cómo veo yo el casamiento. No creo en la duración del amor, que se apaga con la posesión. Yo definiría esta pasión así. Un deseo por satisfacerse. Parte usted de que no se amarán siempre. Cuide, pues, de cultivar el aprecio de su mujer y de apreciarla por sus buenas cualidades. Ya aquí, digamos, hay presente en este discurso varios elementos a tomar en cuenta que me parece dignos de considerarse. Siempre considerando, digamos, la época en la que está escrito esto, 1843. Nos da una idea que está mirando, digamos, con cierta distancia a esa mujer, a ese mundo, incluso diría yo, femenino. Que hay que apreciar, digamos, a esa persona, a ese sujeto, por lo que es y por las cualidades que encierra, correcto, en sí misma. Entonces una cosa importante, nos parece hoy una pavada, porque por ahí ya estamos acostumbrados a pensar que esto siempre ha sido así. Sí, pero no. ¿Por qué? Por lo que habíamos dicho en la clase anterior, de que las mujeres, o el mundo femenino, digamos, era considerado como menor de edad. Entonces, justamente, la apreciación que se tenía o la valoración que se tenía de ese otro diferente que era la mujer, era bastante negativo en el sentido de que había que, bueno, asistirla durante el transcurso de... Hay que apreciar a las mujeres por lo que son, y tal cual son, y por sus buenas cualidades, obviamente. También dice algo bastante llamativo respecto de lo que consideraba el amor. Porque, ya por entonces, había tres formas del amor a las cuales me voy a hacer referencia después. Porque va a insistir sobre estas cuestiones. Y a lo mejor ustedes lo ven un poco más claro. Más adelante le dice lo siguiente. No abuse de los goces del amor. No traspase los límites de la decencia. No haga a su esposa perder el pudor a fuerza de hacerla prestarse a todo género de locuras. Cada nuevo goce es una ilusión perdida para siempre. Cada favor nuevo de la mujer es un pedazo que se arranca al amor. Yo he agotado algunos amores, y he concluido con mirar con repugnancia a mujeres apreciables que no tenían a mis ojos más defectos que haberme complacido demasiado. Los amores ilegítimos tienen eso de sabroso que, siendo la mujer más independiente, aguijonea nuestros deseos con la resistencia. Impresionante, ¿no? Fíjense que este escrito es de un hombre que tiene en ese momento 32 años. 32 años, nada más, ¿eh? Y, por supuesto, está a punto de publicar el Facundo. Pero fuera de ese personaje, vean, este es un hombre que piensa de una determinada manera, ¿no? En ese mundo, digamos, de la década del 40 del siglo XIX. Y parece como, le da, digamos, unas enseñanzas como si hubiese tenido una larga experiencia, digamos, con mujeres, una larga experiencia amatoria, ¿no? Y nuevamente aparece esta idea de que la mujer, en esos amores ilegítimos, la mujer se mostraba como mucho más independiente, más mostrándose, mostrando las cualidades individuales, ¿no? y siendo infinitamente más libre que la mujer, que en todo caso se sometía al varón por medio, digamos, del casamiento. Sigue. Deje a su mujer cierto grado de libertad en sus acciones y no quiera que todas las cosas las haga a medida del deseo de usted. Una mujer es un ser aparte que tiene una existencia distinta de la nuestra. Es una brutalidad hacer de ella un apéndice, una mano, para realizar nuestros deseos. Cuando riñan, y esto ha de haber sucedido antes de que reciba esta, guárdese por Dios de insultarla, mire que he visto cosas horribles, si en la primera riña le dice usted bruta, en la segunda le dirá infame, y en la quinta puta. Tenga usted cuidado con las riñas y tiemble, no por su mujer, sino por la felicidad de toda su vida. ¿Qué me cuentan? Hablamos del liberalismo, ¿no? De esa época. Hablamos de este liberalismo. O sea, de un proceso ideológico que lleva a considerar al ser humano, más allá del género, como un individuo respetado, respetable, que hay que respetar su dignidad, es decir, la dignidad intrínseca del género humano. Victoria dice, me parece que le dice que no la denigre, la toma como sujeto digno de respeto, porque trataban a las mujeres como objeto y no como sujeto. Efectivamente, efectivamente, aquí hay un cambio trascendental, ¿no? Un cambio trascendental en el sentido de que ya no se la ve como un simple apéndice. Le dice claramente, ¿no? No la tome como un apéndice suyo, como un apéndice de su mano, que no quiera que haga todo lo que le dice usted. Esto es una cosa rara, rara en los discursos de la época, no aparecía todo el tiempo, no se veía, por el contrario, lo que nosotros veíamos era el discurso antagonista con esto, ¿no? El sistema completo, digamos. La mirada completa de las sociedades antiguas era una mirada y era un sistema patriarcal perfecto. Funcionaba, por supuesto, para ellos. Torcer ese rumbo, revertir esa tendencia, digamos, a mirar las sociedades de forma patriarcal, en donde un macho era el jefe de la tribu y se acabó, era muy difícil, muy difícil y ese proceso de individuación que arranca, sobre todo con una ideología un poco más fuerte, ya cuando termine de conjugarse como tal, una serie de ideas que terminan siendo una de las primeras ideologías en el sentido moderno del término, o sea, el liberalismo, haga irrupción y comience ese proceso de individuación, del cual les estoy hablando. Y Sarmiento, un personaje más, digamos, dentro de varios, a lo mejor, que pensaban como él, pero que o no tenían voz o no tenían participación o no aparecían, digamos, hoy sería mucho más fácil porque cualquiera aparece en cualquier medio, pero digo que no tenían por ahí oportunidades de plantear algunas cosas parecidas a lo que decía Sarmiento. Yo lo tomo, digamos, por eso lo tomo como un ejemplo, ¿no? que podía estar representando también a otros, no muchos, pero otros seguro. Entonces, esas, digamos, esas imágenes que transmitía, que transmitió Sarmiento acá, nos están hablando de que ya había comenzado un proceso de mirada, de mirar a la mujer de una manera completamente distinta, o por lo menos distinta, no sé si completamente, pero sí distinta. Ustedes fíjense que un punto crucial de esta lectura que les hice es cuando Sarmiento dice, bueno, la mujer debe ser una persona en sí misma independiente de uno, porque si no la vas a detestar, no la vas a soportar, no la vas a soportar más. Es más, dice que para él, en su concepción del amor, el amor se le va a terminar, ¿no? Pero, de todas maneras, la va a seguir teniendo al lado, porque va a seguir siendo su mujer. Entonces, por lo menos, si el amor se le terminó, porque para él el amor es pasión, ¿correcto? Si la pasión se le terminó y por ende terminó el amor, después lo que va a tener que hacer es respetarla, porque va a tener que seguir conviviendo toda la vida hasta la muerte con esa mujer que tiene al lado. Y, si la ha considerado simplemente una cosa, en última instancia va a terminar odiándola. Amores legítimos y prohibidos, sí. Digamos, eso siempre hubo, digamos, desde que las sociedades se constituyen como tal y desde que esas mismas sociedades plantean, digamos, una serie de normas a partir de la cual toleran, digamos, ciertos amores y otros no. Como estas sociedades, las sociedades a las cuales nos estamos refiriendo, ¿no? han estado reglamentadas primero por la iglesia, para nuestro caso, la iglesia católica y luego por el Estado, bueno, la iglesia y el Estado se han conjugado para decirnos qué es legítimo y qué no. Esto, por un lado, digamos, hace, digamos, a una forma de convivencia en donde para poder, qué sé yo, también tener en su momento hijos legítimos, había que legitimar primero el matrimonio. Detrás de eso hay toda una concepción de familia, ¿no? De familia patriarcal, ciertamente, que sigue hasta nuestros días como forma, como una de las tantas formas ahora. Pero, digamos, eso hace, digamos, a que, bueno, uno pueda decir, bueno, esto está legitimado o no, según, digamos, las leyes vigentes. Para algunos es significativo, para otros es escasamente significativo o no significa nada. Ahora bien, después, por supuesto, en esa época estaban, entonces, los legítimos y los ilegítimos que abundaban muchísimo más. Si nosotros tomamos en cuenta los índices de ilegitimidad de las sociedades, de la sociedad rioplatense entre fines del siglo XVIII y mediados del siglo XIX, nos vamos a dar cuenta que es que abundaban más las uniones ilegítimas que las uniones legítimas. De manera tal que, digamos, si vamos a suponer, ¿no?, que el amor, y todavía no dijimos las tres formas del amor, solamente decimos que el amor es algo que existe. Si el amor impulsa, por decirlo así, cualquiera sea su forma, la forma del amor, si el amor está impulsando la construcción, la unión, la unión de dos amantes, de un hombre de una mujer o de lo que fuese. Si es el amor lo que impulsa, digamos, a que dos personas se unan en el matrimonio, no importa la forma del matrimonio, bueno, en ese siglo XIX que yo les estoy contando, esas uniones se daban de manera infinita, ¿no?, y no pasaban necesariamente por la justicia ni eran legalizadas ni nada, ¿por qué? Porque después, a pesar de que no tengamos muchos datos al respecto, sí vamos a tener datos muy certeros sobre los hijos. Los hijos van a aparecer, digamos, en los censos, van a estar registrados y en esos registros nos van a aparecer como fruto de unidades que no estaban legalizadas, que no eran legítimas. Entonces, hijos ilegítimos hay cantidades importantes, ¿no?, y por ende quiere decir que había una cantidad importante de amancebados, concubinatos, etcétera, etcétera. Tomás ha dado, digamos, ahí ha puesto el dedo donde debíamos. Esa es una forma del amor, el amor romántico. ¿Qué es el amor romántico? Dice acá que apela al lo irracional muchas veces. Bueno, el lo irracional es justamente el amor romántico. ¿No? ¿Qué es el amor romántico? ¿Qué queremos decir cuando hablamos del amor romántico? Muy idealista nos dice Pablo y eso ¿qué es? ¿Por qué decimos que es muy idealista? Esa es la persona en la que un defecto no hay nadie mejor que su esa persona y no hay nadie que suele contar no hay nadie. ¿Qué es el amor romántico? ¿Qué es el amor romántico? ¿Qué es el amor romántico? No, bueno, vamos a ver. El amor romántico es una construcción. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo y además esto es así porque justamente los ideales se construyen. Por eso hablamos de hasta cierta se idealiza demasiado este asunto del amor romántico o se idealiza demasiado en el amor romántico ¿quién es el otro? Nosotros depositamos en el otro una mirada sea quien sea donde depositamos una forma de cualidades que por ahí a lo mejor no son. Pero esa persona que está a nuestro lado a nuestro a nuestro lado digamos es digamos debe ser ideal la construimos de forma ideal y a lo mejor no es así no estamos mirando bien quién es esa persona sino que la idealizamos estamos viendo digamos que es perfecta que tiene unas cualidades virtuosas que es una excelente persona que nos ama que nos quiere etcétera etcétera y además el amor romántico digamos es un amor para siempre aún y a pesar de que sea un amor que sufre pero esta forma del amor ¿no? esta forma del amor llevaba digamos a justamente pensar digamos el amor romántico a pensar de que ese amor era para siempre y que así debían ser construidas construidas las familias ¿no? las familias se construían a partir del matrimonio entonces ¿cómo comenzábamos? y a partir de esta idealización ¿era la única forma? no porque no existió esta única forma digamos la otra forma es la forma que una de las tres es la que está planteando Sarmiento acá es un amor más de tipo racional ¿no? que lleva a plantear esto esto es esto es el amor de la de los ilustrados de la corriente de la ilustración es el amor racional basado en la la existencia digamos o el conocimiento que se tiene de uno mismo es decir bueno existen necesidades que son que nos llevan a las pasiones necesidades biológicas físicas que hacen que nos que digamos expresemos pasionalmente algo que es natural eso si somos racionales lo entendemos y entonces vamos a entender mejor esa relación de hegemonía porque estas cosas se dan todas al mismo tiempo porque están cruzadas entre sí y porque hay diferentes miradas sobre el asunto a partir de estas tres todavía no dijimos la tercera formas de amar diría yo que hoy actualmente digamos las dos que acabo de describir son las predominantes podría decir mucho más pero son las predominantes a partir de la cual hay infinidad digamos de otras formas pero digamos respetando siempre estas dos que son troncales pero hay una más hay una tercera ya menos en todo caso que se da menos en todo caso nosotros nosotros no la vemos no lo sé pero que por ahí estaban dando vuelta por ahí acá lo único hegemónico que existe durante el siglo XIX y durante el siglo XX hasta nuestros días es la familia la familia típica digamos ¿no? la familia más bien de tipo burguesa ¿no? la unidad familiar de padre madre e hijos punto ese es el tipo digamos predominante de familia burguesa que existe hasta nuestros días y además es un tipo de familia que también tiene que ver con la convivencia digamos del matrimonio etcétera etcétera todavía sigue siendo predominante puede digamos predominante en el sentido de ese es el ideal o la mirada más conveniente para también los cánones estatales ¿no? porque las leyes así también lo están indicando ¿no? a pesar de que hay mucha más variedad y hay una inclinación a aceptar un montón de formas familiares etcétera etcétera de todas maneras la familia nuclear es la predominante y es la hegemónica ahora bien a eso porque tiene que ver con justamente con que con esta eso que estábamos describiendo del siglo XIX digamos respecto de lo que es hegemónico lo que es hegemónico es este asunto digamos de la familia patriarcal pero hay algo más ahí el amor la tercera forma del amor está ligada a la fe a la religión es el amor a Dios por encima de todas las cosas y a raíz de que nosotros amamos a Dios es que los hombres se unen para cumplir el mandato divino entonces no importa el amor romántico o el amor racional lo que importa es que esas parejas se unen o se unían o qué sé yo qué les pasa pensando en que tienen que procrear tienen que llevar adelante el amor divino etcétera etcétera y de ahí surgía la idea fuertemente patriarcal fuertemente sesgada para con la mirada hacia hacia la mujer pero también para con los varones de que no podía existir el goce femenino el goce sexual me explico y entonces era una mera digamos era un mero sujeto digamos que producía nada más que niños y punto era una cosa que servía digamos era un vientre que servía para procrear me explico entonces qué primaban esas uniones matrimoniales basadas en esta idea primaba la idea digamos del amor a Dios ¿no? el amor a los santos qué sé yo el amor digamos a la virgen esas cosas ¿no? entonces bueno lo demás no no existía no tenía razón de ser es más había pecado en las otras miradas sobre el amor entonces era preferible digamos mirar digamos hacia adentro mantener esas tradiciones etcétera etcétera esa era una forma del amor que también digamos unía a las parejas no vayan a creer que a propósito de la escucha de Marichal ¿a qué se refería con ese asunto con Alberti respecto de esa mirada autobiográfica de Sarmiento que se miraba a sí mismo y nada más bueno habrán visto que acá él está partiendo también de su ego está partiendo de 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 su experiencia de lo que él pensaba etcétera etcétera ¿no es cierto? pero trasciende trasciende lo que él dice porque nosotros podemos hacer una abstracción del personaje Sarmiento para para mí eh historiador vale el discurso ese discurso que que Sarmiento tenía no Sarmiento ¿se entiende? y es ahí donde podemos ver la trascendencia del discurso de estos personajes él cuando habla no habla de sí mismo solamente sino que habla de una tendencia de un grupo de una gente de personas etcétera que piensa que probablemente estén pensando de forma parecida o de forma similar ahora bien la otra cuestión es que este discurso ¿no? se da en un momento en el que era muy difícil que pudiera abrirse ¿no? piensen que justamente en la época de Rosas y en este sobre todo en el segundo mandato lo que hay es una persecución a estos a este a estas formas de pensar ¿no? se discute y se persigue y además se los expulsa a quienes piensan de esta forma entonces era extraordinariamente difícil abrirse camino digamos en esta en estas formas de pensamiento y el problema aquí digamos tenía que ver con una forma de gobernar ¿no? que era lo que hemos estado viendo digamos a lo largo de estas clases ¿no? y que hicieron de Rosas digamos un gigante con pie de barro como hubiera dicho o como dijo en su momento Jorge Gelman ¿no? ¿no? Gracias.